Toluca FC cerró el fichaje de Paulinho, el más caro en toda su historia. Los Diablos Rojos del Toluca tienen nuevo centro delantero para la temporada 2024-2025 de la Liga MX, pues el conjunto escarlata pudo resolver las trabas que mantenían en suspenso el fichaje del goleador portugués, Paulinho, quien dejará al Sporting de Lisboa para ponerse a las órdenes de Renato Paiva, en el infierno. Directivas de Toluca y el Sporting de Lisboa han concluido satisfactoriamente, cerrando la operación del jugador portugués, por la millonaria cantidad de 7 millones de dólares. De acuerdo al reporte del periodista argentino, César Luis Merlo, las negociaciones entre las transferencias del futbolista, quien firmará un contrato multianual con el club mexiquense. La fuente apunta que el compromiso entre Toluca y Paulinho estará firmado por 3 años, con la opción de extenderlo un año más, si el club lo considera necesario. A sus 31 años, Paulinho será el refuerzo del lujo de los Diablos en este verano y de acuerdo a reportes extraoficiales, los escarlatas habrían desembolsado 7 millones de dólares, ubicándolo dentro del top 5 de fichajes más caros en la historia del Toluca. Fichajes más caros en la historia del Toluca FC Paulinho 6.53 millones de euros Federico Pereira 6.33 millones de euros Jan Meneses 5.70 millones de euros Maximiliano Araujo 5.60 millones de euros Mauricio Isaís 4.95 millones de euros Paulinho llega a la Liga MX con un registro de 53 goles en 145 partidos con el cuadro de Lisboa. Antes del Sporting militó en el SC Braga, club donde marcó 62 goles en 150 juegos. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!